¡Ah! ¡De goma! Ahí va, eh Atención ¿Cuál dura mucho? ¡Quedó justo! Ya estaba suficiente ¿De qué? Central ¿De win? ¿Qué es eso? ¿Qué win? Se te escucha todo mal, gordo ¡Gállate! ¡No! ¡No! ¡No, el gordo puto este! A partir de este juego, agarré gordofobia ¡Ay! No la encuentra, pobrecito No la encontró ¡Ay! La encontró La encontró La encontró, sí Para decirme abuela Eh, sí Mi madre Me confunde hasta con el perro No es broma No es broma Me dice El nombre de mi padre El nombre de mi abuelo El nombre de mi madre Se decía su propio nombre El nombre de mi hermana El nombre de mi abuela El nombre de mi perro El nombre de mi perra muerta El nombre de mi tortuga muerta El nombre de mis peces muertos El nombre de mis patos muertos No sé si están muertos los patos El nombre de que más animales tenía De mi conejo muerto Y después Dice mi segundo nombre Y después el mío Yo sí Se fue Gabriel Mira un mexicano Que verga es esto Mira, mira, no te hace nada La concha de tu A ver que le podemos robar Sexo No Él revoló al pingo ¿Se acuerdan de dónde murieron? ¿Me mató? ¿Quién te mató? El rey ¿Qué carajos? Pero esto es de hoy ¿Qué es tu pedo? ¿Qué? ¿Qué es tu pedo? ¿Qué es tu pedo? Ser callado Ah Bueno Ser callado también Ser sincero también Bien Cualidades que si tengo Defender a mis amigos y familiares Ser autista Artista Habías elegido Es automáticamente ¿Cómo que artista? Pensé que decía autista Ay Sí 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 Otra cosa es que se ve así ¿Les parece que se ve así? Se me acaba de apagar la pantalla ¿Qué está pasando? Se me está reiniciando la pantalla ¿Qué está pasando? ¿Pero el directo sigue? Ayuda 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 Ayuda